Durante más de 25 años, terrenos del estado de Quintana Roo, que posteriormente fueron presa de la devastación, se repartieron entre familiares del gobernador Pedro Joaquín Caldwell, quienes adquirieron los mismos a un costo mínimo y poco tiempo después los vendieron a una empresa particular llamada Rancho Piedra Caliza, adquirida por Vulcan Materials Company, al igual que calizas industriales del Carmen, Calica o Isaac Tun. Los terrenos nacionales de la Adelita, predio que conforma la superficie de Calica junto con la Rosita y el Corchalito, fueron adquiridos en un valor por hectárea de 1,346 pesos y nueve años después los vendieron en 18,483 pesos. El predio La Rosita fue adquirido en 1,250 pesos por hectárea y cuatro meses después lo vendieron en casi medio millón de pesos por hectárea. El corchalito es otro caso de corrupción. El terreno fue comprado en menos de 8 pesos la hectárea y dos años después lo vendieron en más de 18,000 pesos la hectárea. La empresa extrajo roca caliza durante más de tres décadas en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para exportarla a Estados Unidos, devastando el ecosistema y arrasando con su riqueza natural. Este es considerado el desastre ambiental más grande en la historia de la península de Yucatán. El gobierno de Colwell, en acuerdo con esta empresa, dio permisos de explotación minera sin tener en ningún momento los permisos de cambio de uso de suelo forestal. El 6 de agosto de 1986, los gobiernos federal y estatal firmaron un acuerdo con Calica para autorizar la explotación de los predios Punta Venado y La Rosita sobre y bajo el nivel freático. El 30 de noviembre del año 2000, justo el último día de gestión del presidente Ernesto Zedillo, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Semarnap, a cargo de Julia Carabias, otorgó un permiso de aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático, en los predios El Corchalito y La Delita, por 20 años, y su vencimiento sería el 6 de diciembre de 2020. En 2012, la Profepa ordenó una visita de inspección a Calica, la cual terminó siendo una simple revisión documental de tres días. Además, los funcionarios responsables resolvieron que la empresa había dado cumplimiento a sus obligaciones ambientales, cuando no contaba con las autorizaciones para la remoción de vegetación forestal. Gracias. 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 Al final, la dirección general de Impacto Ambiental y Zona Federal Marítimo T senora Gracias. 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 y las acciones que se han hecho son irreversibles. Ante las diversas acciones emprendidas para que la empresa responda ante este atentado contra la biodiversidad, Calica inició un proceso de arbitraje internacional en contra del gobierno de México, reclamando una compensación monetaria. Aunque el consorcio estadounidense demanda 1.900 millones de dólares, el daño ambiental que causó asciende a más de 5.000 millones de dólares. Esta equivalencia económica representa la apropiación de agua no declarada por la empresa, la destrucción del sistema cárstico y ríos subterráneos, la recuperación y restauración integral de los predios afectados, los ingresos no recibidos ante la omisión del cambio de uso de suelo, la pérdida del almacenamiento y captura de carbono y de la biodiversidad. El 23 de octubre de 2023, la autoridad determinó instaurar procedimientos administrativos por los presuntos incumplimientos a obligaciones en materia de impacto ambiental y forestal por parte de Calica, y hasta el momento se mantienen las clausuras. ¿Dejaremos que continúen destruyendo nuestras selvas y afectando nuestros recursos? La Cuarta Transformación ha construido un modelo de gobierno que pone al centro a las personas, dejando atrás las prácticas de gobiernos neoliberales que anteponían los intereses de países extranjeros frente a los derechos y la dignidad de las y los mexicanos.